Música Tras recuperar su curvilínea figura, Alejandra Ábalos, no se resistió y mostró sus encantos en bikini y otras prendas ajustadas, foto tomada de web. Luego de padecer con el sobrepeso, la actriz y cantante mexicana Alejandra Ábalos presume su nueva figura en bikini y ajustados atuendos. De acuerdo con LNN, a principios de este año Alejandra conmocionó a sus admiradores y a los medios de comunicación tras conseguir bajar más de 25 kilos para continuar con varios proyectos televisivos y cinematográficos. En entrevista con Ventaneando, Ábalos mencionó que todavía le faltaban por bajar otros 5 kilos más. Alejandra dio a conocer que se sometió a un programa de autoayuda para terminar con su sobrepeso. Ahora que Alejandra Ábalos recuperó su figura, está lista para volver a la televisión, recordemos que el último melodrama en el que participó fue Que te perdone Dios, en el año 2015.nl. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!